Hasta que hubo un poco más de espacio y nosotros tuvimos la situación de gol. Los espacios llegan quizás con las expulsiones. Habéis protestado los dos equipos, las dos expulsiones. No sé cómo las has visto y la revisión posterior del VAR. No, sinceramente la de Anzu no la veo porque está el jugador del Espanyol adelante y después la otra tampoco porque tengo otro rival adelante. Pero la verdad es que para algo está el VAR para ayudar en algunas situaciones. Y bueno, creo que hoy fue revisable y expulsado a las dos. Luis, en estos dos últimos partidos hemos visto un pequeño cambio con la posición de Griezmann. Esto lo habéis hablado con Quique, que es una buena alternativa, que el equipo está funcionando con vosotros tres arriba. Creo que el entrenador es el que sigue, el que hace los planteamientos. Y bueno, creo que era buscar una buena fórmula como lo buscamos el otro día en el partido. Tratar de los trece ir conociéndonos más, porque sabiendo que es el primer año de Antoine también hay veces que es difícil, pero siempre va a tener el apoyo nuestro y bueno, en esta ocasión, el otro día pudimos todos disfrutar de verlo jugar de la manera que jugó. Y la última, 1-0 a 1 del Madrid, tiene que jugar el viernes. ¿Dónde tenéis confianza en que pueda perder el Real Madrid algún punto en esa lucha por la liga? Nosotros, nuestro objetivo es intentar ganar los próximos tres partidos, que es lo que queremos. Y bueno, después esperar que el rival pinche si puede. Y bueno, después nosotros tenemos que pensar en lo nuestro. Enhorabuena.